Juan el Pescador dice si Juan identifica a todos los pecados a las cinco de la mañana sale Juan el Pescador con su trasmayo y la barca a pescar parvo y camarón la marea ya se acerca es la hora del calor Juan el Trasmayo lleno de parvo y camarón Juan el Trasmayo lleno de parvo y camarón Juan el Pescador Juan Trabajador Juan lleva el sustento a sus hijos y a los que hablaron Juan el Pescador Juan Trabajador Juan ama su pueblo Juan 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 Pescador Juan 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 Vem Jena Juan 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 Martín el pescador, buen trabajador, Juan lleva el sustento a sus hijos y a los canfón, Juan el pescador, buen trabajador, Juan ama a su pueblo con arena, Martín el pescador. Martín el pescador, buen trabajador, Juan el pescador, buen trabajador, buen trabajador, buen trabajador, gracias, Juan el pescador, muchas gracias, ahora volvemos más adelante.